En mi caso voy a estudiar una licencia profesional en la ciudad de Lille que se trata acerca del control de análisis químicos. Me permito agradecer a mis padres, a mi familia, a mis compañeros, a todos los profesores que siempre estuvieron conmigo y me apoyaron para esto, sobre todo también a la Universidad Tecnológica de Tabasco que siempre nos apoyó y nos dio las herramientas necesarias para alcanzar esta meta.